en este vídeo vamos a hablar de los estiramientos se debe estirar antes se debe estirar después las dos cosas bueno vamos a aclarar un poquito esta temática como profesional de la actividad física hay últimos estudios últimas investigaciones que han demostrado que estiramientos para personas o deportistas que buscan mejorar su condición física así como optimizar el rendimiento no se le aconseja un estiramiento previo a lo que es la competición o al entrenamiento sólo se aconsejará en tipos de deporte o actividades en la cual se requiera mayor amplitud articular es decir mayor rango del movimiento como puede ser el taekwondo o artes marciales etcétera pero sólo en aquellas actividades en las cuales se demanda esa amplitud articular si lo que buscamos es salud o simplemente realizar un entrenamiento normal no sería recomendable y el por qué bien porque principalmente si el objetivo es el aumento de la temperatura corporal de esta manera no lo vamos a conseguir si no conseguiremos lo contrario aparte si el objetivo en sí del estiramiento es volver o que la el que la fibra muscular vuelva a su estado inicial si ya está estirado porque lo vamos a estirar más lo que vamos a conseguir de esta manera es una o bien una posible lesión o conseguir el efecto contrario es decir una pérdida del rendimiento y no vamos a conseguir que nuestra temperatura corporal aumente es decir estirar antes mejor evitarlo salvo aquellas excepciones que te he dicho mejor vamos a hacer una movilidad articular o simplemente imitar ciertos gestos que vamos a repetir durante el entrenamiento pero de forma más suave dejando el estiramiento realmente para el final y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.